Nuestro coach Jorge J está preparado para la nueva temporada de la NBA. Luis Omar Bruno Collazo ya galopa para la serie hípica del Caribe en Gold Street Park y Freddy Rodríguez Jr. que analiza la gran final de las grandes ligas. Esto y mucho más en nuestra nueva temporada por internet de En Tu Zona Deportiva. Ellos están listos. Ya la zona está establecida. Freddy Rodríguez Jr. ¿En dónde más? En Tu Zona Deportiva 940 AM. Saludos Puerto Rico. Bienvenidos a Tu Zona Deportiva a través de nuestra página en Tu Zona Deportiva. Página oficial en Facebook o a través de nuestra página hermana El Club de la Zona. Desde Atorrey, Puerto Rico le saluda Freddy Rodríguez Jr. Y vamos a estar hablando brevemente a través de esta edición especial de En Tu Zona Deportiva. de la serie mundial 2017 Astros de Houston versus los Dodgers de Los Ángeles. Comenzando mañana martes 24 de octubre del año 2017. Nuestro Carlos Correa alcanza su primera serie mundial. Este muchacho draft de toda la nación, novatos del año en el 2015, subcampeón mundial a través de Puerto Rico, Tim Rubio. Y esta vez alcanza la primera serie mundial con los Astros de Houston, sus compañeros José Altuve, Carlos Beltrán, entre otros. Así que vamos un breve análisis de lo que puede estar pasando a través de toda esta serie mundial. La temporada de Grandes Ligas está por terminar. Los Yankees fueron derrotados cuatro carreras por cero este pasado sábado ante los Astros de Houston. Vamos a ver qué puede ser el equipo de los Astros. Un equipo bastante joven, su roster. El de los Dodgers lo vemos con un poquito más de experiencia, aunque tiene también jugadores jóvenes. Es una mezcla mayormente de jóvenes, veteranos, un equipo bien balanceado en la opinión de este servidor. Los lanzadores de los Astros de Houston tienen que hacer un poquito los ajustes porque a la verdad que el Bullpen, a través de toda la serie regular, incluyendo los playoffs, pues no ha sido el mejor de todos los equipos que han estado en los playoffs. El equipo de los Dodgers, sin embargo, su Bullpen ha lucido inmensamente, ha sido un equipo más balanceado, también sus abridores. Creo que los Astros dependen mucho en esta ocasión, en esta versión 2017, de sus lanzadores abridores. Así como vayan ellos en las entradas, es que el equipo realmente tiene una opción. Hay que ver cómo jugadores como José Altuve, el mismo Carlos Correa, entre otros jugadores jóvenes, pueden aguantar la presión de una serie mundial porque esto le pasó con el equipo de los Yankees, el Yankee Stadium, donde los bates de Altuve, de Correa, entre otros jugadores de la alineación del primero al sexto hombre al bate, no lucieron en el parque visitante. Ahí también tenemos a Julesky Gurriel, que fue el único que estuvo sobre los 365 de promedio en toda la serie, pero los demás fueron altas y bajas. No tenían un equipo en cuestión de ofensiva, donde fuera fluyente en diferentes partidos, si no era por rachas. El equipo de los Doyers es un equipo bien balanceado, es un equipo que viene de ganarle a los campeones del año pasado, los Cups de Chicago, y en qué forma le ganaron ese último partido para eliminarlo, en donde nuestro Kike Hernández dio tres cuadrangulares, uno con las bases llenas, y realmente el equipo de los Doyers se ve en el papel con un buen chance, al igual que el de los Astros, pero hay que ver si la veteranía va por encima de la juventud. Nosotros en el programa En Tu Zona Deportiva, este servidor Freddy Rodríguez Jr., habíamos dado los Cups vs. los Astros, no así los Doyers, pero sigo inclinado en que para mí los Astros, aunque es un equipo joven, Justin Berlander, sigue teniendo esos juegos y pueden robarse uno en el parque de los Doyers. Esto, mi gente, puede llegar a un séptimo partido y los Astros vencer. Recuerden que la serie empieza mañana martes 24 de octubre, en el parque de los Ángeles, de los Doyers. Esto le da ventaja a los Doyers. Vamos a ver qué pueden hacer ellos con esa ventaja de local, y su estrella, Kirchhoff, en la lomita, que está difícil para los Astros, pero no imposible. Por otra parte, queremos felicitar al boricua Alex Cora, que se convierte en el nuevo dirigente de los Boston Red Sox, un equipo que logró su objetivo, llegó primer lugar en la división de la Liga Americana, en la división este, pero así parece que sus dueños no estuvieron de acuerdo con las 97 victorias que John Futter, el dirigente despedido, pudo lograr. Y le toca el turno a nuestro Alex Cora, que lo ha hecho muy bien con el equipo de Puerto Rico, en el Clásico Mundial, y lo ha hecho muy bien también con los criollos de Caguas, que fueron campeones del Béisbol Invernal, y de la serie del Caribe. Se habla mucho del temple y la forma de Alex Cora trabajar con los jóvenes y con los latinos. Vamos a ver cómo le va al equipo de Boston, que sin duda va a ser un reto para nuestro Alex Cora, porque ellos no son conformes solamente con ganar la división, sino que se ve que el objetivo es ganar el campeonato, y no es para menos, no es una de las franquicias más legendarias, históricas y ganadoras en las grandes ligas en cuestión de divisiones, no así a través de la serie mundial, pero Alex Cora sabemos sin duda que va a tener un excelente equipo, porque una de las nóminas más altas siempre lo es el equipo de los Red Sox de Boston. Así, mis amigos, pendiente 24-7 a la página de En Tu Zona Deportiva. Recuerden también buscar el club de la zona, dale like, dale share, compártelo con tus amigos. Muy pronto tendremos un especial desde el hipódromo aquí en Puerto Rico, en Canóvanas, Puerto Rico. Le damos las gracias a todas las personas que están comentando, están analizando a través de sus páginas y nos envían sus análisis a través de nuestro correo de En Tu Zona Deportiva. Las personas mayormente en los Estados Unidos, porque en Puerto Rico sabemos que por el huracán María son pocas las personas que tienen, ¿verdad? Estamos limitados a través del internet y de la luz, energía eléctrica, y por eso ahora mismo no estamos en la radio, porque tenemos una transmisión especial a través del Canal 6, a través de las emisoras del pueblo de Puerto Rico, 91.3 y el 940M, pero estaremos regresando con el favor de Dios, se espera para el mes de enero, y le damos las gracias porque ustedes han hecho del programa En Tu Zona Deportiva, el programa número uno en la radio, y se están demostrando los números a través del internet. En esta ocasión, ¿verdad? Estamos dándole nuestro análisis sobre lo que es la Serie Mundial, y las felicitaciones a nuestro Alex Cora, que usamos a Luis Omar Bruno Collazo en esta edición, y también a nuestro coach Jorge J, que se está recuperando, así que Jorge J, para adelante campeón, fue Freddy Rodríguez Jr. quien le habló, gracias por sintonizar en Tu Zona Deportiva, página oficial en Facebook, y pendiente porque muchas sorpresas, a través de octubre, noviembre, diciembre, foto, video, entrevistas, y ediciones especiales, en donde más en Tu Zona Deportiva. Nuestro coach, Jorge J, está preparado para la nueva temporada de la NBA, Luis Omar Bruno Collazo, ya galopa para la Serie Hípica del Caribe, en Gold Street Park, y Freddy Rodríguez Jr., que analiza la gran final, de las grandes ligas, esto y mucho más, en nuestra nueva temporada por internet, de Tu Zona Deportiva.